Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida En adoración Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida En adoración Padre solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia En adoración Padre solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia En adoración Es por eso que no nos cantamos De darle la gloria De darle la honra Oh hermanos y hermanas Adoremos al Señor Recordemos cuantas obras Padre solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia Y me postro en tu presencia En adoración Padre solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón Mi vida y mi corazón Mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia En adoración Adelante hermanos Adelante hermanas Y no nos olvidemos De las grandezas De las maravillas Que Dios ha hecho con nosotros Aleluya Adelante hermanas Adelante hermanas Adelante hermanas Adelante hermanas Adelante hermanas Adelante hermanas Adelante hermanas